Hola, soy Rafael Campayo y nada, mira, quería decir una cosita, que me he enterado por ahí que mi compañero Pedro Sierra está haciendo un disco espectacular, flamenco, novedoso, lo que él siempre ha sido, un pedazo de guitarrista y un compañero, vamos, increíble. Y ese disco se llama Llanto de la Guitarra, así que aconsejo que en el momento que esté en la calle que vayáis a por ellos, a por el disco, porque yo como bailado seré el primero y lo voy a utilizar para mis técnicos, para mis cosas, que nos va a venir muy bien, es un guitarrista con mucho ritmo, con mucho sabor y nada, así que en el momento que salga a la calle que me lo quitan de las manos, ¿Vale? Un saludo.